¿Qué tal amigos? Recientemente han entrado ya en vigor los nuevos límites de velocidad en las ciudades y hoy nosotros, a bordo de un coche made in Vigo, vamos a darnos una vuelta precisamente por Vigo para ver cómo se lo toma la gente. Ya sabéis, 30, 50, a ver si no nos pita mucho cuando vayamos a 30. Esto es el primer capítulo. El pasado 11 de mayo entraman en vigor en nuestro país los nuevos límites de velocidad en ciudad. Desde ese día, la velocidad máxima a la que podemos circular en vías urbanas es de 20 km hora en aquellas que dispongan de plataforma única de calzada y acera, a 30 en vías de un único carril por sentido de circulación y a 50 en aquellas de dos o más carriles por sentido. De esta forma, España entera ha pasado a formar parte de un reducido grupo de países que legislan para reducir la velocidad urbana para tratar de reducir accidentes y atropellos. Una reducción que en el caso español afecta al 70% de las calles de nuestro país. Una modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación, que viene impulsado por la presión de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea. También por petición propia de muchos ayuntamientos españoles y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y es que, según datos de la DGT, el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello es del 90% a 50 km por hora, un porcentaje que se reduce al 10 si la velocidad del vehículo no supera los 30 km por hora. El organismo que dirige Pere Navarro también destaca que esta modificación de la normativa de tráfico en ciudad ayudará a construir urbes más calmadas, más saludables y más sostenibles. Vamos a comprobarlo. Bueno, pues nos vamos a poner en marcha a ver lo que nos encontramos en la ciudad de Vigo, que habitualmente la gente va un poquito rápido, andamos un poquito ligeros y esto al final, ahora, pues claro, por ejemplo, ahora por aquí tenemos que ir a 30, estamos bajando a 30, aquí no tenemos tráfico ni delante ni detrás, estamos bajando del Monte del Castro y no hay mucho problema. ¿El problema dónde va a venir? Pues ahora cuando nos metamos, por ejemplo, en la Gran Vía, cuando nos metamos ya en calles con más tráfico y que la gente, pues bueno, yo ahora ya voy pasado, ya voy a 35, ya tengo que bajar, ya estamos bajando ya a 30, porque aquí tenemos que ir a 30. Ahora vamos a bajar por unas calles que son a 30, que es la Barcelona, la Zamora, la Valencia, la Zaragoza, es un bloque de calles en la zona de la Plaza de España, que están a 30, comprobaremos que yendo a 30 nos va a tocar a alguien detrás que va un poco impaciente, porque claro, eso es el problema de esta situación, todavía no nos hemos adaptado. Como esto es un modelo eléctrico, es un coche eléctrico, no tenemos mucho problema. Si fuéramos en uno térmico o en uno manual, posiblemente aquí, ahora mismo, que vamos a 28, a 28 y a 28, 30, tendríamos el problema de que tendríamos que ir en una marcha muy corta, el coche muy revolucionado, y yo no sé hasta qué punto eso es bueno, pero bueno, a 30 vamos. Si ahora se nos cruza un peatón no tenemos problema ninguno, nos da tiempo a parar de sobra, no tenemos absolutamente ningún tipo de problema. De momento hoy es un tráfico fluido, también coincide que es lunes, pero en ciertas horas punta es un poquito caótico y siempre hay un coche que te va enseñando el morro detrás. Ahora vamos a enganchar pronto en la Gran Vía y ahí es donde se va a empezar a ver ese flujo, que tendremos una entrada en túnel que está a 30 y ahí viene el problema, porque ahí a 30 es que no va ni el tato. Es difícil mantenerlo a 30, a pesar de ser un automático. Ya se están poniendo nerviosos porque ya vemos que se están pegando a nosotros. Los coches nos rebasan por el lado derecho porque no aguantan. Nos vamos a cambiar de carril, vamos a probar a cambiarnos de carril, nos vamos a poner en el medio. Ahora vemos ya como nos rebasan por derecha e izquierda, literalmente todos los coches, porque claro, no quieren ir a 30 como vamos nosotros. Ahora vamos a girar en una de las principales calles Colón-Urzaiz, que por supuesto también está a 30, entonces a ver lo que nos encontramos. Ir a 30 desde luego a la gente le cuesta muchísimo. Hay que ir, se puede ir, no hay ningún problema por ir, pero cuesta, cuesta muchísimo ir a 30. Me estoy dando cuenta que estamos cogiendo casi todos los semáforos en rojo al ir a 30. Al respetar rigurosamente los 29-30, 29-30, estamos cogiendo casi todos los semáforos, el 80% de los semáforos en rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que más arranca para, más arranca para, más consumo. En fin, nos tenemos que acostumbrar que no queda otra, pero cuesta mucho. Eso sí, hay una tranquilidad que se nota, porque te das cuenta que yendo a esta velocidad paras el coche en cero coma, no tienes problema. Si te atraviesa algo, paras. Es la única ventaja que le vemos en el plan de un atropello o de un posible accidente. Estamos originando ya una pequeña cola detrás, una moto, un furgón, algún que otro coche. Se están empezando a aglomerar detrás, pero es lo que hay. Cuando es a 30 está claro que la gente va a 50, y cuando es a 50 está claro que la gente va casi a 60, 70. Claro, nosotros respetando el límite de 30, nos damos cuenta que los que van delante tenemos campo, porque ¿qué quiere decir eso? Que no van a 30, se están marchando, se están marchando poco a poco. Y nosotros, con los de atrás vamos pegadísimos, pero con los de adelante vemos que se nos van. Y hay que recordar que 22 kilómetros por encima del límite, en el caso de 30, ir a 52, tiene una retracción de dos puntos, y de ir a 72 en vez de a 50, como está ahora mismo esta calle que vamos marcada, pues también tendría sanción y dos puntos del carnet de retirada. Así que.